Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la noticia primera emisión. Rosalena, muy buenas amigas. ¿Cómo estás mi querida Adriana? Amigos, Televidentes, excelente jornada para todos ustedes. En este martes con importante información para ustedes arrancamos. En los primeros cuatro meses de este año, la Armada del Ecuador, en coordinación con las armadas de otros países como Estados Unidos, ha decomisado más de 70 toneladas de droga. En este contexto, el comandante general negó que Galápagos sea una base para abastecer a grupos del narcotráfico. Una lancha guardacostas Isla Santa Cruz sufrió una emergencia en el mar el fin de semana, mientras se encontraba retornando hacia el continente luego de haber capturado una embarcación con 126 bultos de sustancias ilícitas. La aprehensión de este semisumergible que traía 126 bultos del estimativo es aproximadamente 3 toneladas de droga. Tras la alerta fueron rescatados con vida el personal militar y las tres personas aprendidas. Los 12 miembros de la dotación de la lancha, compuestas por tres oficiales, nueve señores tripulantes y los tres aprendidos que venían en la lancha, han sido rescatados. Durante los trabajos de búsqueda participaron centros coordinadores del Ecuador, Estados Unidos, Perú y una aeronave de Colombia. En este contexto, la Armada del Ecuador ha duplicado el proceso de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización en los primeros cuatro meses de este año, en comparación con el mismo periodo del 2023, esto mediante operaciones coordinadas con varios países de Centroamérica y Estados Unidos. En coordinación no solamente con Estados Unidos, con otras armadas y con la Armada del Ecuador, pasamos de las 70 toneladas. Esa es una prueba más del compromiso que tienen fuerzas armadas para servir al país y para evitar este flagelo. Según el comandante general de la Armada, Miguel Córdoba, los corredores que rodean a las islas Galápagos están siendo arrastrados hacia la creciente del tráfico de drogas. Muchas son las embarcaciones interceptadas en la ruta del narcotráfico del Pacífico. En Galápagos no se ha vuelto una plataforma. En Galápagos no se rebastecen. En las aguas aledañas a Galápagos sí se genera parte de este fenómeno. Informó Priscila Cadena. La ex comunicadora de la Corte de Justicia del Guayas, Mayra Salazar, buscará beneficiarse de una doble reducción de su condena en la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis. Pues además de la cooperación eficaz con la Fiscalía, Salazar habría solicitado un procedimiento abreviado. Dentro del caso de delincuencia organizada Metástasis, se registra una oleada de solicitudes de procedimiento abreviado, con las cuales 13 de los 52 implicados buscan reducir sus penas a cambio de declararse culpables. La figura que más resalta de esta lista de peticionarios es Mayra Salazar, quien previamente acordó una cooperación eficaz con Fiscalía, lo cual podría reducir su condena hasta en un 90%. Y a más de ello, la comunicadora podría recibir el beneficio del procedimiento abreviado. Es decir, que si se lo aceptara con el 90% de rebaja, estamos hablando que debería cumplir el 10% de 84, 8 meses, 8 meses punto 4, ¿no es cierto? Y de eso, incluso someterse al abreviado, lo cual básicamente cabría jurídicamente y casi no estaría detenida en un centro de rehabilitación. El empresario guayaquileño Daniel Salcedo, el ex asesor de Wilman Terán Alex Palacios y el abogado de Leandro Norero, Elive Angulo, también pretenden acogerse a un procedimiento abreviado, pero para ello deben cumplir con ciertos requisitos. En ello se debe justificar varias cosas. Uno, que existe la posibilidad de presentarlo, y esto es, en los delitos que no superen los 10 años de reclusión. Segundo, que se acepta el hecho fáctico de cometimiento del delito. Tercero, esto tiene que estar corroborado con el defensor público o privado. Analistas jurídicos exhortan a Fiscalía a analizar la pertinencia de estos recursos, pues creen que si se otorgan indiscriminadamente podría generarse un halo de impunidad en el caso metástasis. La Fiscalía no debería aceptar ningún abreviado, ninguna solicitud de abreviado. Al ser un delito, diría yo, de tanta trascendencia, pues es necesario que todos los ecuatorianos sepamos la verdad, qué es lo que sucedió, y en el abreviado no se va a ver esa situación. El caso de Mayra Salazar, indican, merece un análisis aparte, pues gracias a su testimonio se pudo llegar a más implicados en esta trama de corrupción. Además, explican, existen varios antecedentes en el país sobre estas estrategias de cooperación con la justicia. En el secuestro del exasambleísta Valda, ahí los policías hicieron una cooperación eficaz que fue con la cual se pudo procesar a Rafael Correa y a otras personas, y en efecto se les redujo la pena al mínimo a los policías que cooperaron eficazmente en este proceso, y dos, en efecto, el caso de Pamela Martínez. Informó Álvaro Terán. También les comentamos que en Guayas y Manaví habrá cortes de energía eléctrica por labores de mantenimiento. Así es, y según el ministro de Energías y Minas encargado, Roberto Luque, estos cortes serán puntuales y no están relacionados a una ausencia de generación energética. En una nueva rueda de prensa, el ministro de Energía y Minas encargado, Roberto Luque, dio a conocer detalles sobre la situación energética del país. En el espacio se refirió a los cortes de luz que habían sido anunciados días antes por parte de las empresas distribuidoras de energía. En este sentido, se aclaró que solo se ejecutarán cortes puntualmente en las provincias de Manaví y Guayas. Los mismos se realizarán los días jueves y viernes y no podrán tener una duración superior a tres horas. Son cortes que solo van a suceder una vez en el día, por un periodo reducido, que puede llegar a ser hasta de tres horas, pero en ciertas otras partes solo son media hora y media hora después. Y después de ese corte ya se hizo el mantenimiento y ya no vuelve a haber cortes al día siguiente. El ministro señaló que estos cortes no están relacionados con una falta de generación eléctrica, sino con mantenimientos programados que sirven para garantizar la continuidad del servicio. Acá, con estos cortes, son temas que son de mantenimiento. Ejemplo de tipo de mantenimiento que se hace son reemplazo de ciertos elementos como postes, cambio de aisladores, cambio de cadenas de aisladores. Esta clase de cortes también podrían producirse en otras provincias del país. Sin embargo, esto será dado a conocer en su momento por parte de las empresas distribuidoras de energía. Son trabajos muy puntuales y muy esporádicos de mantenimiento que los vamos a ir anunciando en estas ruedas de prensa y en las redes sociales de las empresas distribuidoras. En otro tema, el ministro señaló que visitará la central eléctrica Coca-Cola Sinclair este jueves para tratar temas como la erosión regresiva del río Coca, que según el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos podría en un lapso de dos a cinco años afectar a las fuentes de captación de este proyecto hidroeléctrico. No podemos dejar que Coca-Cola quede inactiva y peor la obra de captación. Más bien, yo lo que quiero ir a hacer el día jueves es entender bien cuál es el origen de los problemas, ver bien cómo está diseñado, ver todas las hipótesis que sustentan cómo se construyó eso de ahí. Durante la visita del ministro se espera también que revise la caza de máquinas y el avance de las labores de mantenimiento por sedimentación, informó Edwin Benalcázar. Y a la espera que no se presenten más acciones de protección en las próximas horas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se alista para presentar el informe resolutorio que, bueno, esto justamente mi querida Adriana va a permitir la designación del nuevo defensor público. Así es, veamos. Una ligera tranquilidad tienen los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que la última acción de protección, la décima, presentada contra el concurso para la designación del defensor público, fue rechazada. Hoy con carta libre para seguir adelante. Nosotros esta semana ya tendremos que tener un informe resolutorio acerca de las apelaciones que estaban pendientes. No sacábamos este informe debido a que por obvias razones teníamos esta acción de protección y queríamos ver primero qué iba a pasar con eso. Estoy casi segura de que este día miércoles ya vamos a tratar eso. Informe que de acuerdo a la vicepresidenta Michelle Calvache pasará a la Comisión Ciudadana de Selección para que elabore el informe definitivo, con lo cual el Pleno del Consejo de Participación lo aprobará o rechazará, llegando a su fin el proceso. Este concurso ya empezó hace más de dos años, realmente las puntuaciones ya estaban en cierto punto a cuando nosotros asumimos como consejeros, es decir, ya había finalizado prácticamente el mérito oposición y habían calificaciones, ya hay una puntuación dentro de los mismos intereses nosotros no tenemos, solo queremos que por fin se acabe el concurso porque realmente ha sido bastante complicado y creo que también se ha vuelto hasta un poco peligroso. Tania Chamorro de la Comisión Ciudadana con críticas porque el 13 de mayo ya tenían que contar con esa información y a la fecha nada. Nosotros esperamos el informe final de apelaciones del Pleno y ese informe es vinculante. Con ese informe nosotros proclamamos resultados, de manera que en estos momentos el concurso está 100% en manos del Consejo de Participación Ciudadana, no de la Comisión. Y de lado y lado sin querer revelar quién está a la cabeza, luego de la renuncia del postulante Daniel Frías, mejor puntuado y virtual ganador. Y en el caso del segundo Bayron Guillén, mencionado en el caso Metástasis, informó Héctor Romero. También les informamos que Esteban Torres, viceministro de Gobierno, afirmó que sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y acciones del presidente asuma el poder haciendo referencia a la vicepresidenta Verónica Abad. Torres argumentó que se podría encargar el poder a un ministerio cuando el jefe de Estado pida licencia por campaña electoral. El Gobierno Nacional baraja una salida sobre quién ocuparía la presidencia de la República una vez que el presidente Daniel Novoa pida licencia para la campaña electoral. Solo cuando existe una ausencia definitiva de un presidente o de un vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la Asamblea y llamar inmediatamente a elecciones. No estamos en ese caso y lo que podría darse en el caso de que esto prospere es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como le digo, son todavía hipotéticos. Bueno, eso sucedió ya en el 2013. Acuérdese usted que cuando el expresidente Correa y en ese caso el vicepresidente Glass fueron candidatos, encargaron la presidencia temporalmente a un ministro de Estado. Al parecer entre los planes del régimen no está la vicepresidenta Verónica Abad. Así lo da a entender Esteban Torres, viceministro de Gobierno. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Recordando que este martes Dabat deberá rendir su versión libre, voluntaria y sin juramento. En el caso Nene, investigación que se sigue contra su hijo Francisco Barreiro por supuesta oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia. Lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Abad, desde el 10 de diciembre del 2023, se encuentra en Israel al ser designada por el jefe de Estado como embajadora de paz, informó Héctor Romero. Cambiamos de tema para contarles que un hombre fue asesinado cuando aparentemente intentaron robarle esto en el norte de Quito. Según las autoridades, el joven y su pareja habrían estado transitando por una calle de segundo orden cuando fueron interceptados por otro sujeto, quien le habría propinado un disparo que le quitó la vida. La pareja caminaba por el sector de La Pulida en dirección a San Carlos, norte de Quito. Habrían tomado un camino secundario para acceder al lugar cuando fueron interceptados por otros sujetos. Aproximadamente a las 16 horas 30, la policía fue alertada por una persona de sexo femenino, la amiga que denunciaba que el enamorado había sido víctima de un robo con un arma de fuego. En el sector de Cochapamba, en la cancha de fútbol de La Pulida. En su oída, la mujer escuchó detonaciones de impacto de bala, por lo que preocupada por la vida de su enamorado, dio aviso a la policía sobre el hecho. A la llegada al sitio, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida del joven de 24 años de edad, abandonado en la quebrada. La enamorada indica que una persona se acercó y el enamorado le indicó a ella que corra y esta persona, el enamorado, cogió otra ruta, la cual después escuchó disparos y después nosotros como policía nacional, luego de haber hecho la inspección en el lugar, encontramos un cuerpo de una persona de sexo masculino en el interior de una quebrada. Ningún indicio balístico se pudo encontrar en el lugar, por lo que las autoridades presumen que el crimen se efectuó con un arma de fabricación artesanal. Indicios balísticos no, lo cual se hace presumir que se utilizó un arma de fabricación nacional tipo revólver. Equipos especializados de la Policía Nacional realizaron un barrido en la zona desde tempranas horas de la mañana, para encontrar posibles túneles o covachas en el interior de la quebrada, que los antisociales estén utilizando para escabullirse tras cometer sus fechorías. Informó Mauricio Sánchez. Jueces especializados en violencia de género de diferentes provincias mantuvieron un encuentro la mañana de este lunes en Guayaquil. Esto para analizar la gestión a favor de las víctimas con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. Magistrados de Guayas, Maraví, Santelena y Los Ríos debatieron criterios en un foro sobre la aplicación de la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia y así trasladar a la Corte Nacional de Justicia lo que consideran nudos críticos al momento de ofrecer el servicio judicial. Con el objeto de establecer un criterio unificado a nivel de toda la función judicial. Por ejemplo, en tema de aplicación de medidas de protección, cuando hay un caso de un denunciado que es declarado inocente y hay diversidad de criterios de si se deben sostener o no las medidas de protección a favor de las víctimas. Este tipo de reuniones ya se han ejecutado en otras provincias del país. En Guayaquil, el acto tuvo lugar en la Corte Provincial del Guayas y contó con la presencia de la directora provincial del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, entre otras autoridades del sector de justicia. Informó Maite Morán. Siete de la mañana con 16 minutos y lo que ustedes van a ver fue un intento de robo que ocurrió en la Isla Trinitaria al sur de Guayaquil por la bicicleta gigante, según describen los moradores de ese sector. A tempranas horas, al parecer, Roselena. Claro, casi que seis de la mañana. Mira tú cómo lo amedrentan a este ciudadano y lamentablemente es lo que ocurre en la Isla Trinitaria. La gente nos escribe que allá los robos son constantes y por eso piden a la Policía Nacional acciones contundentes para evitar los robos. En esa oportunidad fue un intento de asalto, pero en otras cosas, en otras ocasiones, lamentablemente sí te roban y hasta te van disparando. Y se completa, claro. En este caso, al parecer, pues son unos jóvenes pillos que le roban a otro joven que bien puede estar saliendo a trabajar, a estudiar. Sin embargo, pues nos siguen esos buenos ejemplos ciertos jóvenes, ya sabemos cómo está la situación, pero la valentía y cómo se arriesga también el otro que corre a darle con la mochila a los ladrones. Sí, sí, sí. Uno dice siempre, ¿no? En el momento en que uno sea víctima del delincuente, entregue todo. No ponga resistencia. Pero a veces no se actúa de esa forma, porque uno la misma adrenalina de los nervios, uno no sabe cómo actuar. Y la señora también se une a una señora a darle con las fundas ya también la indignación. La gente está indignada, la gente está histérica, y es que no les importan en ese momento los riesgos porque ya están hartos de los delincuentes. En ocasiones, sí, la gente se salva. Mira tú lo que pasaba ayer, una persona que fue intentada secuestrar, ¿te acuerdas? Sí, que se lanzó al piso. Gracias a Dios, se salvó porque la gente gritó y los tipos se pusieron nerviosos. En esta oportunidad también la señora ya terminó. Por suerte, y aquí no tenían ni armas de fuego ni armas blancas. Porque si no le disparaban. No quedan ahí a la expectativa de ver una presa fácil, quién cae y andan rondando. Esto fue en la Trinitaria. Señores, mucha atención y sobre todo a la Policía Nacional que continúe con sus rondas y sus operativos porque esto está pasando. Y fue a las seis de la mañana, ¿no? Y claro que sí, por supuesto, también hacemos el llamado para que estas cámaras sirvan de algo. O sea, no solo que graben el momento exacto que ocurren las desgracias, sino también que sirva como prevención o por lo menos para capturar a los responsables. O sea, porque si no, si no los capturan, ¿de qué sirve? O si los capturan y vienen los jueces y le dan libertad también, ¿de qué sirve? Entonces, por favor, que el trabajo sea completo. Que las cámaras sirvan para prevenir a Adri. Por supuesto, Rosalena. Y bueno, con esta información nos tenemos que ir a un corte comercial. Ya regresamos con más noticias. Permanezcan con nosotros. Ya volvemos enseguida. Siete de la mañana con veinticinco minutos continuamos informando. Este martes veintiocho de mayo la Asamblea Nacional tratará en segundo y definitivo debate la Ley de Seguridad Digital, misma que busca regular y sancionar las actividades desarrolladas en entornos virtuales. Esta información más adelante, porque ahora tenemos otro tipo de información. La Fiscalía General del Estado, Diana Salazar, anunció a través de un comunicado que está preparada para afrontar el juicio político en su contra cuando llegue el momento indicado. Además, anunció que en los próximos días liberará información sobre varios procesos que tiene a su cargo en su oficina. Desde la clandestinidad, el exasambleísta Ronnie Aliaga continúa levantando acusaciones en contra de la Fiscal General del Estado. Esta vez denunció a través de sus redes sociales la presunta manipulación de los tiempos y delitos del caso León de Troya por parte de Diana Salazar. Tras conocer estas denuncias, la Fiscal General emitió un comunicado en el cual aseguró que continuará desmontando las narrativas de corrupción impulsadas por varios sectores políticos en su contra. De hecho, la última solicitud de juicio político impulsada por el correísmo en contra de Salazar tiene como causal la inacción de Fiscalía en los casos de corrupción presuntamente cometidos por allegados al gobierno del expresidente Guillermo Lazo. La fiscal lo que hizo en todo este tiempo es apenas procesar 12 casos y los demás, cerca de 67 casos, no los procesó. Hace dos semanas Salazar respondió a estas declaraciones y reafirmó su intención de liberar información sobre varios casos con el objetivo de transparentar plazos y procesos en sus investigaciones. Me comprometo a través de la dirección de comunicación de la Fiscalía General del Estado a que todos los audios del caso Encuentro que están ahora y que formaban parte de León de Troya, estén a disposición de la ciudadanía. La fiscal también dijo estar preparada para enfrentar su juicio político cuando llegue el momento indicado, es decir, cuando finalice el embarazo de riesgo con el que fue diagnosticada. Informó Álvaro Terán. Siete de la mañana con 28 minutos y una boa fue vista en el centro de Guayaquil. Los transeúntes se sorprendieron al observar al reptil de unos dos metros arrastrándose en el asfalto. En plena 9 de octubre, en plena 9 de octubre una X. Quienes transitaban por la avenida 9 de octubre y José de Antepara se asustaron al encontrarse una boa cruzando la calle. Los testigos sorprendidos grabaron videos para compartirlos en redes sociales. Según comerciantes que laboran en este sector, el reptil salió desde las plantas del parterre central y no le preguntaron hacia dónde se dirigía. Agentes policiales llegaron al lugar no para arrestarla, sino para ponerla a buen recaudo. El oficial a cargo del caso explicó cómo llegó al centro de Guayaquil. Esta boa tenía dos metros de largo y tres años de vida. Están avanzando por el río Guayas y se están desplazando por las alcantarillas y saliendo en busca de alimentos, ya que también debemos tomar en cuenta que en algunos sectores hay bastantes roedores y estas especies se están alimentando de esta. Otro animal similar fue encontrado hoy, pero esta vez al sur de la ciudad, quiso meterse a una fábrica. Al verificar se encontraba en buen estado, por eso fue resentada, llevada a su hábitat natural en lo que es el bosque protector Cerro Blanco. Este tipo de serpientes no son venenosas, sin embargo no se le ocurra tocarlas en caso de encontrarse con una. Mejor llame al EQ911 para que esta entidad coordine su regreso a su hábitat natural, informó Maite Morán. También les comentamos que continúan las muertes violentas en los distritos Nueva Prosperina y también en Durán en la zona 8. En uno de los casos un extranjero fue baleado, en otro la Policía Nacional realizó allanamientos y encontró armas de fuego en una casa. Era el mediodía cuando en la cooperativa Valerio Estacio, al noroeste de Guayaquil, asesinaron de varios disparos a un joven que caminaba por una de estas calles. Según testigos intentó correr, pero los sicarios lo balearon desde esta esquina por más de cinco ocasiones, dejándolo sin vida junto a un árbol. Tenía aproximadamente 25 años y una de sus zapatillas quedó en el lugar donde intentó refugiarse entre algunos callejones, pero fue alcanzado por los proyectiles. Agentes de criminalística llegaron al punto donde se perpetró ese nuevo crimen. Levantó los indicios mientras que los gendarmes de servicio urbano y la Dinased. Con pico y pala buscaron indicios en algunas viviendas cercanas. Y después de unos minutos se logró observar que encontraron una azúcar ametralladora, un revólver entre otras armas de fuego. Esto fue llevado a cadena de custodia y el cadáver subido al vehículo isotérmico de medicina legal. Por otro lado, esa vez en el sector de los helechos, en el Cantón Durán, también en la provincia de Guayas, estaba otro cuerpo sin vida y con disparos en la cabeza. Según testigos, se trataba de un hombre de nacionalidad colombiana, que caminaba por esa calle cuando aparecieron dos sujetos en una motocicleta, ya que Marropa lo balearon. Uno de los proyectiles ingresó hasta por la gorra. Se presume que la víctima mortal se dedicaba a lavar garros a pocas cuadras. Así mismo, el cuerpo fue levantado y trasladado hasta el laboratorio de criminalística y ciencias forenses. Así mismo, en ese caso, indagan las motivaciones del hecho violento, informó Charlie Pisa. Dos ciudadanos ocupantes de una moto eléctrica resultaron heridos al ser impactados por una camioneta en el centro sur de Guayaquil. Las víctimas fueron atendidas por paramédicos y fueron hospitalizadas. Si cuando no había semáforos, los accidentes eran frecuentes. Ahora, con estos dispositivos, la historia se repite. En el asfalto, con algunas heridas, conscientes pero asustados, quedaron dos ciudadanos. Ocupantes de esta moto eléctrica, que fueron embestidos por un vehículo en la esquina de las calles Carchi y Letamendi, en el centro sur de Guayaquil. El carro causante iba ahí por donde está el triciclo. Y le grité, oye, para, porque había acá los dos cuerpos caídos, pero el hombre aceleró. En la boca acá había un grupo de mecánicos, lo quisieron cerrar, pero el hombre se fue. Pero como hubo gente rápida, le tomaron la placa. Muchos llegaron a ayudar a los heridos, pero uno se resistía a que lo tocaran. El otro fue estabilizado y posteriormente atendido por paramédicos. A los dos, los trasladaron en una casa de salud en diferentes ambulancias. Yo pienso que el carro se pasó la luz roja porque, caso contrario, no hubiera huido. Uno está grave, pues ahí creíamos que se iba a morir. Ahí se dio vuelta y le trajo la gente almohada para ponerle. Después de un rato reaccionó y decía, no me maten, algo así. Estaba perdido. El otro tiene trauma en los brazos, creo. Sí, pero uno está grave y lo llevaron al hospital Guayaquil. Agentes del ATM tomaron procedimiento en ese lugar, donde no vieron más el carro que casi les quita la vida. De igual manera realizarán las respectivas investigaciones para determinar responsabilidades, informó Charlie Pisa. Son las 7 de la mañana con 39 minutos y tenemos más información para ustedes. El municipio de Durán y las instalaciones de su agencia de tránsito fueron blanco de ataques de grupos delictivos la tarde de este lunes. Los antisociales colocaron explosivos y realizaron disparos. Afortunadamente no hubo personas heridas ni fallecidos. Ese fue uno de los sitios escogidos por uno de los grupos denominados terroristas, que puso una maleta con explosivos en la parte posterior de ese automóvil, que se encontraba estacionado a pocos metros del municipio de Durán. Varias personas se percataron del humo que salía. Tenían temor de acercarse hasta que detonó. Alcanzo a ver una funda negra, plástica, prendida como que fuera basura. Y le dije a una policía municipal, le digo, mire, se está prendiendo eso. Y digo, cuidado, se va a quemar ese carro. Y entonces le dije, présteme una escoba para ver si empujaba aquello. Y a lo que me dice, corre porque es bomba. Y yo corro, doy unos 10 pasos y explotó eso. De forma simultánea se presentaba otra emergencia en el parqueadero del Cabildo, de ese cantón de la provincia de Guayas. Junto a dos carros en diferentes puntos, había cargas explosivas. Afortunadamente no lograron ser detonadas. Hicieron poner debajo de la bomba de combustible, obviamente para causar un daño mayor. Explotó a unos 3 metros del vehículo, pero sin embargo, como les digo, está destruido el guardafango del vehículo. Hay afectaciones a una ventana, pero no tenemos desgracias personales. Pero hubo un cuarto punto de ataque. Estas fueron las instalaciones en la Autoridad de Tránsito de Durán, hasta donde personas armadas se acercaron y dispararon por al menos 30 ocasiones desde esta calle. No tenemos desgracias personales ni afectaciones a otras personas, pero sí el impacto que causó aquí a la ciudadanía. Aquí la Policía Nacional levantó indicios y verificó cámaras de vigilancia. En uno de los puntos donde pretendían marcar el terror, quedaron los peligrosos tacos que generan destrucción. En ese lugar despejado hubo una detonación controlada. Quisieron causar el pánico y eso es lo que hicieron. Causar pánico y obviamente que haya un desorden aquí dentro de lo que es el Cantú Durán. Ante esta peligrosa situación, el municipio de Durán anunció que se suspendió la jornada presencial a sus colaboradores, quienes mantendrán la modalidad de teletrabajo hasta segunda orden. El alcalde Luis Chodillo, al ver lo que sucedía en la institución que lidera, expresó en un comunicado, Es urgente reforzar la intervención del Estado en las zonas más calientes del Cantón. Si Durán es sitiada por las fuerzas beligerantes, es necesaria una respuesta enérgica de las fuerzas del orden. Afortunadamente no hubo heridos y fallecidos en estos ataques armados y con explosivos. Así lo anunció la autoridad. Informó Charlie Pisa. Y cámaras de seguridad captaron el momento en que delincuentes secuestraron a un hombre en el norte de Quito. La policía señaló que el hecho ocurrió en el sector de la Kennedy y que tras varias horas la víctima fue abandonada en otro sector de la capital. Ponga atención a la siguiente situación registrada en la ciudad de Quito. En el video se observa a varios vehículos esperando el cambio del semáforo a verde. Un automotor grande tipo SUV está al inicio de la fila y al parecer es golpeado por la parte de atrás por otro carro. Se bajan los dos conductores y empiezan a revisar los daños ocurridos. En medio de las conversaciones desciende otro sujeto más del vehículo blanco y se suma a la discusión. Revisan los golpes de los carros y en un descuido del conductor lo apuntan con lo que parece un arma de fuego. Acto seguido aparecen otros dos hombres más y con forcejeo raptan al ciudadano y su vehículo. El hecho ocurrió en el sector de la Kennedy norte de la urbe alrededor de las 21 horas con 46 minutos del pasado viernes. El día 24 de mayo se suscitó un secuestro extorsivo. Fuimos alertados de esta situación y a través de las unidades especiales como la DINASEP abocó conocimiento. La persona fue abandonada después de un transcurso de unas horas. Del paradero del carro de la víctima, así como las características de sus presuntos raptores, no se conoce mucho, ya que el ciudadano que sufrió el hecho tras ser abandonado no quiso dar más detalles a las autoridades. La persona no quiso aportar mayor información y en este sentido la Policía Nacional no pudo avanzar con el proceso investigativo, tanto Policía Nacional como Fiscalía. Si no hay denuncia y no hay aporte ciudadano, el tema investigativo no puede esclarecer la identificación de aquellos vehículos o aquellas personas que se dedican a ejecutar este tipo de actividad ilícita. Lo que sí advierte la Policía Nacional es de esta nueva modalidad delictiva. Explican que los malhechores estarían utilizando situaciones de distracción para sorprender a sus posibles víctimas. Esta es una medida que viene a nivel de otros países que es utilizada mediante estas distracciones, como efectuar choques direccionados a otros vehículos para parar la circulación de estos vehículos, hacer una confrontación en este sentido y después proceder a este tipo de delitos. Hicieron un llamado a la ciudadanía para que realice las respectivas denuncias sobre los hechos delictivos y que también brinde mayor información de los posibles casos para que los equipos de inteligencia puedan iniciar las investigaciones y desarticular a las bandas criminales, informó Mauricio Sánchez. Y ahora les contamos que una joven de 23 años de edad se lanzó al río en la frontera con Colombia en la provincia de Carchi. Por fortuna quedó atrapada entre los árboles, lo que impidió que perdiera la vida. Al parecer la depresión la llevó a intentar acabar con su vida. Para que tú también te sientas bien, eres una gran persona, Geraldine. Por más de 20 minutos el mayor de policía Rubio permaneció desde el puente Rumichaca hablando con Geraldine, una joven ecuatoriana que se lanzó más de 20 metros hasta el río. Ella quedó en medio de unos troncos de árbol y hasta que llegue el personal de rescate, el oficial buscaba que la joven desista de la decisión de quitarse la vida. La intervención oportuna de los bomberos del Ecuador y Colombia y la Policía Nacional la hemos logrado rescatarle con vida. En este momento se ha trasladado una ambulancia hasta la ciudad de Tulcán. Se trataba de una señorita de 23 años de edad, la cual había caído al río. Fueron momentos de angustia para quienes estaban presentes en la escena. Todo se esperaba. En segundos la joven podía hacerle caso a su desesperación y lograr el objetivo que por esos momentos sentía que era ponerle fin a su existencia. El temor por parte del uniformado era latente. Por instante se quedaba sin voz. Sin embargo, continuó brindándole su aliento y evitó que Geraldine se lance a las aguas heladas del río fronterizo. Los problemas personales que ella tenga, problemas depresivos, pues le llevaron a tomar una mala decisión, pero Dios le dio una nueva oportunidad de vida. Sentía que ya no quería escuchar o tal vez que ya estaba perdiendo las fuerzas, las ganas de vivir. La geografía del terreno era complicada, sumado a la oscuridad de la noche. Para que el personal del Cuerpo de Bomberos haga su trabajo, tuvieron que ingresar por territorio colombiano para llegar hasta donde estaba la joven. Fue un trabajo de coordinación con bomberos de Ipiales, quienes lograron sacarla del sitio con vida. Una vez llegado al lugar, el compañero la abraza y la tenemos ya en nuestro poder para que ella no pueda realizar ningún movimiento brusco y caiga al río. También un compañero bombero de la ciudad de Ipiales realizó la misma maniobra, la aseguramos a la señorita y con los dos compañeros que estaban en el puente, la pudimos sacar acá a un lugar seguro. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, televidentes, tenemos información desde Exteriores con Jorge Salazar en otro punto de la ciudad acerca de un mega operativo de la Policía Nacional. Él nos tiene los detalles. Buen día. ¿Cómo te va, Rosalena? Y amigos, buenos días. Agentes de la Policía Nacional acaban de ubicar tres viviendas que eran utilizadas para mantener a personas secuestradas con fines exorcivos. Nos informan que en pocos minutos van a proceder a incendiar estas tres casas, ya que al llegar el día de hoy estaban desocupadas y posiblemente son utilizadas, pues, más allá de mantener a personas retenidas para extorsionarlas, también para el cometimiento de otros delitos como almacenamiento de armas, centro de acopio de drogas y demás. Y han tratado de ubicar a los propietarios y como nadie aparece y para evitar que continúen trayendo a personas secuestradas hasta estos domicilios van a proceder a destruirlos con este método, con una deflagración. En esta intervención participan agentes del Grupo de Intervención y Rescate para evitar algún contratiempo, entendiendo que ellos cuentan con experticias acerca, pues, de este tipo de procedimientos. Estamos ubicados en la cooperativa Trinidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil. Este es uno de los tres puntos en donde se realiza el operativo Resurgir 21, que empezó a las 6 de la mañana de este martes. Y como resultados, ha dejado hasta el momento la incautación de un revólver, una pistola y una subametralladora. Además, dos vehículos recuperados y hace poco también los uniformados encontraron un chaleco antibalas. Y existen personas retenidas con fines investigativos. Esta redada se efectúa en la cooperativa Ciudad de Dios, cooperativa Nuevo Guayaquil, y acá en la cooperativa Trinidad de Dios, en el sector de Monte Sinaí. Han ubicado en total 42 casas que han sido, pues, despojadas a sus propietarios, quienes en su momento fueron desplazados a la fuerza con violencia, para que estos inmuebles sean utilizados para diferentes delitos, entre estos mantener a personas secuestradas. Solo de estas tres casas, en los últimos días, la policía ha rescatado a seis personas que permanecían maniatadas en cautiverio, siendo custodiadas por delincuentes, mientras sus compinches exigían fuertes sumas de dinero. Por esa razón, van a proceder a destruirlas. Y nos han solicitado que mantengamos una distancia prudencial, ya que la deflagración puede llegar, pues, metros más adelante del objetivo. Este procedimiento está a cargo del grupo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate JIR, que ya está a punto de proceder con la destrucción de estas tres casas, utilizadas por integrantes de dos bandas delictivas que operan acá en este sector. Vamos a estar pendientes, pues, de estas destrucciones para dárselas a conocer más adelante. De momento me despido. Buenos días con todos. Por supuesto, seguiremos de cerca esta información en la noticia en la comunidad. Y a esta hora les contamos que hasta el muelle del Cantón Salinas llegó en la madrugada 127 bultos que contienen bloques de sustancias sujetas a fiscalización, además de tres personas detenidas, entre ellos dos colombianos y un ecuatoriano. La madrugada de este martes, en el muelle del Cantón Salinas, la Armada del Ecuador entregó a la Policía Nacional el cargamento incautado de dos toneladas de sustancias sujetas a fiscalización y tres personas detenidas el pasado 25 de mayo, quienes tripulaban la embarcación que transportaba la droga. El día 25 de mayo, en operaciones de control de los espacios marítimos, se lograron la detención de una lancha de bajo perfil con aproximadamente con 127 bultos de presunta sustancia de sujeta a fiscalización y tres tripulantes detenidos, dos de nacionalidad colombiana, uno de nacionalidad ecuatoriana. La Armada localizó la embarcación a 200 millas en la zona económica exclusiva, frente a las costas del Cantón Salinas. Este cargamento tiene un alto costo en el mercado internacional. Aproximadamente unas dos toneladas de presunta sustancia sujeta a fiscalización, que en el mercado internacional se ascendía a un monto aproximado de 60 millones de dólares. En la operación, la lancha de bajo perfil se hundió, pero se pudo rescatar los bultos. El semisumergible se hundió, entonces se recuperaron únicamente los bultos y las tres detenidas. Las investigaciones continuarán para determinar, entre otras cosas, el destino que tenía el alcaloide. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Amigos televidentes, es todo por hoy en la noticia, primera emisión. Un gusto compartir contigo, Adri. De igual manera, Rosalena, ya vienen más noticias, justamente en la noticia en la comunidad. Un excelente día para todos. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!